Subida 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 Fecha 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 Alguna 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 Nunca 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 Con 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 Poner 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 Casar por estrella. Estrella. Subida. Fecha. Alguna. Nunca. Nunca. Con. Poner. Poner. Quemar. Quemar. Casar. Casar. Por. Por. Estrella. Estrella. Borrador. 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 Tigre. 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 Reloj. 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 Hijo. 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 Más. Hijo. 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 Y. Hijo. junto a junto a junto a junto a pregunta 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 necesitar 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 borrador borrador tigre tigre reloj reloj alfiler alfiler hijo hijo paz paz izquierda 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 junto a junto a junto a pregunta 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 necesitar 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 escalera 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 S Famoso Famoso Nube 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 Lento 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 Delfín 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 Golpe 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 Hora Hora Lápiz 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 Lento 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 S. Famoso. Famoso. Nube. Nube. Lento. Lento. Delfín. Delfín. Golpe. Golpe. Hora. Hora. Lápiz. Lápiz. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo. 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 Gastar. 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 Ver 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 Repetir 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 Trabajo 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 Estudiante 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 Brazo 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 Gato 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 Llevar 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 Sonreír 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 Tuvo Tuvo Gastar Gastar Ver Ver Repetir Repetir Trabajo Trabajo Estudiante Estudiante Brazo Brazo Gato Gato Llevar Llevar Sonreír Sonreír Genial Genial Profundo 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 Piso 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 Sombrero 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 Tía 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 diente esperanza esperanza mojado mojado camisa camisa león 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 piso sombrero sombrero mojado tía tía diente 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 esperanza esperanza mojado mojado camisa camisa león 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 amigo 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 preguntarse 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 temer temeroso 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 piscina 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 ejercicio 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 algunos carne 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 detrás 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 peligroso 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 AÑOS Amigo Preguntarse Temeroso Piscina Ejercicio Algunos Carne Carne Detrás Peligroso AÑOS AÑOS Tormenta 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 Todavía 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 Querer 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 Primavera 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 Aire 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 oscilación 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 odio 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 tablero 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 Pueblo 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 Rosa 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 Tormenta Tormenta Todavía Todavía Querer Querer Primavera Primavera Aire Aire Oscilación Oscilación Odio Odio Tablero 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 Pueblo 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 Dios 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 Diario 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 Caramelo 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 Otoño 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 Tenis 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 Fuerte 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 Hace 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 Saltar 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 Tierra 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 Dios Dios Diario Diario Caramelo Caramelo Otoño Otoño Plátano Tenis 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 Fuerte Fuerte Hace 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 Aprender. 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 Pasar. 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 Leer. 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 Escritorio. 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 Corbata. 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 Bote. 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 Excusa. 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 estúpido bueno 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 aprender pasar pasar leer leer escritorio escritorio corbata corbata bote bote excusa patata 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 estúpido estúpido bueno bueno ejemplo 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 pared 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 templo templo arena 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 palm grátis 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 die ¡Huevo! ¡Deletrear! 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 ¡Cruzar! 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 ¡Guay! 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 ¡Parque! 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 ¡Ejemplo! ¡Ejemplo! ¡Pared! ¡Pared! ¡Templo! ¡Templo! ¡Arena! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Güevo! ¡Güevo! ¡Deletrear! 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 ¡Cruzar! ¡Cruzar! ¡Guay! ¡Guay! ¡Parque! ¡Parque! ¡Bola! 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 ¡Salir! 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 ¡Espectáculo! 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 ¡Bañera! 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 ¡Niño! 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 ¡Millón! 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 ¡Forma! 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 ¡Hasta qué! ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Mar 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 Almuerzo 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 Bola Bola Salir Salir Espectáculo Espectáculo Bañera Bañera Niño Niño Millón Millón Forma Forma ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Mar Mar Almuer Almuerzo 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 Casete 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 Agradable 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 Almacenar Almacen Almacenar 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 Hierba 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 Mañana 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 Puente 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 Terminar 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 Para 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 Terminado Terminado Casete Casete Cuello 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 Agradable Agradable Almacen 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 Hierba 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 Mañana Mañana Plata Puente 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 Terminar terminar para para selva 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 habitación 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 bajo 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 abajo 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 televisión 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 cámara 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 verano 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 fijar boleto 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 ojo 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 selva 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 habitación 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 bajo 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 abajo 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 ojo 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 verano 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 fijar 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 boleto 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 ojo ojo azul 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 niña 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 jabón 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 oler 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 Oler. Grueso. 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 Amable. 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 Dibujar. 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 Cumpleaños. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Pequeño. 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 Azul. Azul. Niña. 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 Jabón. Jabón. Oler. Oler. Grueso. Grueso. Amable. Amable. Dibujar. Dibujar Cumpleaños Cumpleaños A lo largo A lo largo Pequeño Pequeño Abuela 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 Ocurrís 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 Construir 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 Pantalones Golpear 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 Pero 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 Práctica 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 Sal San 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 Juan 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 Una vez, una vez, abuela, abuela, ocurrir, ocurrir, construir, 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 pantalones, pantalones, golpear, golpear, pero, pero, práctica, práctica, sal, sal, cual, cual, Una vez, una vez, granja, 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 curso, 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 ensalada, 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 pino, 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 p De vera. Redondo. 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 Cabeza. 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 Banda. 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 Cocinar. 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 Padre. 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 Granja. 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 Curso. Curso. Ensalada. Ensalada. Pino. 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 De vera. De vera. Redondo Redondo Cabeza Cabeza Banda Banda Cocinar Padre Padre Calendario 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 Suelo 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 Sí 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 Rojo 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 Muñeca 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 Cambio 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 Frío 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 Señor 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 Esta 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Calendario Calendario Suelo Suelo Sí Sí Rojo Rojo Muñeca 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 Cambio 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 Crétera Créter El Cléter Cléter esta la carretera la carretera mesa 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 vestir 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 fácil 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 esconder 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 pollo 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 prisa 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto Traer. Traer. Y. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Mesa. Mesa. Vestir. Vestir. Fácil. Fácil. Esconder. Esconder. Pollo. Pollo. Prisa. Prisa. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Traer. Traer. Y. Y. Lo siento. Lo siento. Tranquilo. 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 Amarillo. 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 Video. 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 Vídeo Caminar 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 Caso 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 Llamada 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 Gritar 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 Prima 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 Rico 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 Blanco 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 Blanco. Tranquilo. Tranquilo. Amarillo. Amarillo. Vídeo. Vídeo. Caminar. Caminar. Caso. Caso. Llamada. Llamada. Gritar. Gritar. Prima. Prima. Rico. Rico. Blanco. Blanco. Pintar. 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 Calcetín. 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 Lámpara. 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 Prueba. 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 Cerca. 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 Comer. 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 Incorrecto. 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 Pronto. 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 Dubbo. Dubbo. Pronto. Dubbo. Dubbo. Amor. 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 Pintar. Pintar. Calcetín. Calcetín. Lámpara. Lámpara. Prueba. 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 Cerca. Cerca. Comer. Comer. Incorrecto. Incorrecto. Pronto. 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 Lánzar 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 Pato 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 Acampar 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 Sorpresa 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 Mapa 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 VIVIR 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 Acercade 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 Gusto 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 Nombre 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 Hambriento. 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 Lanzar. Lanzar. Pato. Pato. Acampar. Acampar. Sorpresa. Sorpresa. Mapa. Mapa. Vivir. Vivir. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Nombre. Hambriento. Hambriento. Tarde. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Apagado. Apagado. Marcar. 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 bolso. 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 Bienvenido. Cuerpo. Bienvenido. 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 Cuerpo. Cuerpo. cuerpo cuerpo acto 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 tarde tarde eso eso me gusta me gusta apagado apagado marcar marcar a través de a través de bolso bolso bienvenido bienvenido cuerpo cuerpo acto 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 morir 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 vestido 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 Te 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 Ayer 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 Bolígrafo 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 Clima 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 Capa 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 Madre 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 Cuenco 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 Plata 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 Morir Morir Vestido 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 T T T Ayer 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 Madre Cuenco Plata Plata Saber Saber Sí 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 Barato 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 Suficiente 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 Botón 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 Vacío 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 Bandera 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 Oír 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 Qué 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 correr 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 saber saber sí sí barato barato suficiente suficiente botón botón vacío vacío bandera bandera oír oír qué qué correr correr justa 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 pájaro 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 libro 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 mira 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 excursionismo 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 difícil 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 ocupado 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 tener 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 rodar 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 mundo 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 justa justa pájaro pájaro libro libro mira mira excursionismo 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 difícil 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 ocupado ocupado tener 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 rodar 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 mundo 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 patinar 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 el 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 derecho 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 alegre Alegre, 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 flor, 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 flor. Verde, 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 verde. Cuadrado, 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 cuadrado. Dejar, 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 dejar. Así que. Así que. Así que. Así que. Ir. 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 Patinar. 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 Gel. Gel. Derecho. Derecho. Alegre. 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 Flor. Flor. Verde. Verde. Marí. Guarim. Cuadrado. 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 Dejar. dejar, dejar, así que, así que, ir, ir, crecer, 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 boca, 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 correcto, 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 mismo, 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 trozo, 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 olvidar, 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 estrecho, 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 motor, 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 carta, 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 reina, 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 crecer, crecer, boca, 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 correcto, correcto, mismo, 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 camper, trozo, 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 olvidar, 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 estrecho, estrecho, Motor Motor Carta Carta Reina Reina Regla 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 Estufa 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 Piedra 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 Plato 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 Juguete 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 Puerta 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 Malo 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 Zapato 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 Llorar 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 Visitar 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 Regla Regla Estufa Estufa Piedra 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 Plato Plato Juguete 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 Puerta Puerta Malo 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 Zapató 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 Llorar Llorar Visitar 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 PESADO ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mitad 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 Problema Problema Juego Juego Cocina 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 Ventana 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 Frente 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 Día 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 Pesado Pesado ¿Cuándo? 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 Mitad Mitad problema juego entre cocina ventana ventana frente frente punto 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 espere 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 vegetal 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 encontrar 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 dentro 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 ven 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 piloto 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 comida 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 mil 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 rosado 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 punto punto espere 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 crema 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 sediento 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 asiento 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 asiento, velocidad, 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 minuto, 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 lección, 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 Lección En 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 Dirección 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 Medio 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 A A Crema Crema Sediento Sediento Asiento 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 Velocidad Velocidad Minuto Minuto Lección Lección En En Dirección Dirección Medio 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 A A A Tamaño 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 Palo 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 Hoy 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 Rodilla 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 Aquí Haki 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 Soplo 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 Norte 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 Divertido 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 Entre. 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 Dólar. 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 Tamaño. Tamaño. Palo. Palo. Hoy. Hoy. Rodilla. Rodilla. Aquí. Aquí. Soplo. Soplo. Norte. Norte. Divertido. Divertido. Entre. Entre. Dólar. Dólar. Playa. 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 Guante. Guante. Disfrutar. 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 Cielo 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 Toque 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 Dinero 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 Botella 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 Volar 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 Semana 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 Gallina 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 Playa Play Guante 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 Disfrutar Disfrutar Cielo Cielo Toque Toque Dinero Dinero Botella Botella Volar Volar Semana Semana Gallina Gallina Modelo 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 Muy 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 Volverse 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 Excitar 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 Amplio 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 Negro 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 Historia 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 Descanso 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 Nadar 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 Alto 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 Modelo 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 Muy 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 Volverse 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 Excitar 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 Amplio Amplio Cru norms Paniances Que puede Brilliant Mer Es la traducción pronto De amor Descanso Descanso Nadar Nadar Alto Alto Marzo 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 Familia 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 La 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 Muerto 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 Risa 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 Temprano Tiza 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 Cubre 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 DÉBILES Cuchillo 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 Marzo Marzo Familia Familia La La Muerto Muerto Risa Risa Temprano Temprano Tiza Tiza Cubrir Cubrir Débiles Cuchillo Cuchillo Mes 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 Pelo 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 Cien 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 Dom 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 Impresión 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 ¿Cómo? Cara 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 Listo 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 Hacer 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 Hecho 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 Mes Mes Pelo Pelo Cien Cien Dom Dom Impresión Impresión Como 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 Cara 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 Listo Listo Viento HACER HECHO VIENTO VIENTO CONDUCIR HERMANA HERMANA SENTAR 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 RECUERDA 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 TINTA 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 CAMPO 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 DETENER 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 jugo 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 cerdo 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 viento viento conducir conducir hermana hermana sentar sentar recuerda recuerda tinta tinta campo 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 detener detener jugo jugo cerdo 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 supermercado 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 gente 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 Mediante 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 Cuchara 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 Fútbol 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 Hablar 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 Espacio 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 Mantener 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 Lugar 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 Pobre 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 Supermercado 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 Mediante 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 cuchara cuchara fútbol fútbol hablar hablar espacio espacio mantener mantener lugar lugar pobre pobre abierto 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 estudiar 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 palabra 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 solamente 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 hoja Hoja Pensar 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 Palillo 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 Vender 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 Sopa 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 Importar 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 Abierto Abierto Estudiar Estudiar Palabra 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 Solamente Solamente Hoja Hoja Pensar 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 Palillo 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 Vender 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 Sopa 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 Importar 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 ¿Dónde? 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 Escucha 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 Estación 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 Recoger 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 Matar 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 Gracias 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 Hola 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 Computadora 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 Tenedor Tenedor Bolsillo 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 Donde Donde Escucha Escucha Estación Estación Recoger Recoger Matar Matar Gracias Gracias Hola Hola Computadora Computadora Tenedor Tenedor Bolsillo Bolsillo Violín 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 Pedir 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 Firmar 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 Unirse unirse campana 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 o o o o equipo 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 rey 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 despertar 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 planta 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 violín 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 pedir 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 firmar firmar unirse 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 campana 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 o 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 planta madera 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Oportunidad. 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 Comienzo. 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 Mono. 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 Caliente. 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 Aeropuerto. 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 Tú. 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 Lista. 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 Feliz. 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 Madera. Madera. Lápiz de color. Lápiz de color. Oportunidad. Oportunidad. Comienzo. 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 Mono. Mono. Caliente. Caliente. En el자евra. Home mode. Comienzo. Amén. Raptizos. Comienzo. Comienzo. Estar con el dos. Real. Os. Comienzo. Comienzo. feliz portón 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 nota 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 cortina 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 grande 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 póster 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 otro 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 papel 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 banco 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 dirigir 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 ser 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 portón 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 not 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 cortina 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 grande grande póster 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 o 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 centrar centrar anillo 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 colina 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 canta 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 Caballo Caballo Ciervo Ciervo Placer Placer Línea Línea Largo Largo Desayuno Desayuno Centrar Centrar Anillo Anillo Colina Colina Canta Canta Cuidado 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 Mujer 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 Juntos Juntos Pocos 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 Montaño Montaña 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 Muchos 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 ella 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 fresco 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 par 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 vaca 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 cuidado cuidado mujer mujer juntos juntos pocos pocos montaña 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 muchos 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 ella 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 fresco 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 par par vaca 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 acuñar 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 afuera 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 introducir 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 invierno 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 PASTEL 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 VELA 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 HOMBRE 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 DIAPOSITIVA 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 CAMBIAR 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 LLUVIA 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 AFUERA AFUERA INTRODUCIR 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 INVIERNO INVIERNO PASTEL 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 VELA 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 HOMBRE Hombre Diapositiva Diapositiva Cambiar Cambiar Lluvia Lluvia Enfermera 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 Paso 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 Oso 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 Viaje Viaje Paraguas 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 Perro 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 Corto 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 Marrón 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 Suerte 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 Lado 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 Enfermera Enfermera Paso Paso Oso Oso Viaje Viaje Paraguas Paraguas Perro Perro Corto Corto Marrón Marrón Suerte Suerte Lado Lado Residuos 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 Enfermo 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 Rápido 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 Lavar 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 Número 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 Huelga 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 Guitarra 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 Fumar 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 Dedo 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 Grupo 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 Residuos 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 Enfermo 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 Rápido 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 Lavar 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 Número 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 Huelga 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 Alterra Huelga Huelga Grupo. Grupo. Perdón. 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 Oro. 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 No. 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 Atrás. 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 Esquina. 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 Deporte. 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 Después. 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 Corazón. 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 Alá. hala cinta 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 perdón perdón oro oro no no atrás atrás esquina esquina deporte deporte después después corazón 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 hala 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 cinta 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 reunirse debajo 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 ligero 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 p 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 tonto 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 p 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 dama 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 reunirse reunirse debajo debajo ligero 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 página 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 tonto 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 mañana 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 fruta 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 beber 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 tom tomar 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 dama 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 a menudo a menudo a menudo a menudo completo a menudo completo 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 l 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 luna 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 COMPLETO OTRA VEZ CONTAR CONTAR SEGUIR SEGUIR TELÉFONO TÓMATE ENSEÑAR ENSEÑAR LUNA LUNA ANTIGUO ANTIGUO BIEN 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 CESTA CESTA AGUA AGUA CASA 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 FRESA 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 CALLER 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 HOMBRO 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 OESTE 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 Utilizar 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 País 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 Bien Bien Cesta Cesta Agua Agua Casa Fresa 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 Calle Calle Hombro 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 Oeste 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 Utilizar Utilizar País País Pais Capitán 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 Ahora 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 Entender 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 Globo 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 Hasta 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 Alrededor 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 Decir. Enfermos. 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 Lucha. 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 Tienda. 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 Capitán. Capitán. Ahora. Ahora. Entender. Entender. Globo. Globo. Hasta. Hasta. Alrededor. Alrededor. Decir. Decir. Enfermos. Enfermos. Lucha. Lucha. Tienda. Tienda. Pierna. 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 Tratar. 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 Tratar Nieve 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 Restaurante 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 Grabar 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 Arcoiris 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 Paseo 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 Cortar 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 Solo 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 Ciudad 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 Pierna 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 Tratar 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 Nieve 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 Restaurante Chirita Apocalipsis Haber Paseo. Cortar. Cortar. Solo. Solo. Ciudad. Ciudad. Mentira. 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 Sonar. 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 Gris. 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 Jugar. 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 Ruidoso. 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 Policía. 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 puntuación círculo 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 temporada 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 quién 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 mentira mentira sonar sonar gris gris jugar jugar ruidoso ruidoso policía policía puntuación puntuación círculo círculo temporada 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 quién quién café 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 enviar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este. 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 Camino. 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 Melón. 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 Regreso. 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 Nuevo. 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 ¿Cómo. Petróleo. 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 Enviar. Enviar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Melón. Melón. Regreso. Regreso. Nuevo. Nuevo. Como. Como. Petróleo. Petróleo. Cohete. 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 De. 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 Biblioteca. 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 Camsado. 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 Paga. 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 Empezar. Empezar. empezar manzana manzana gordo 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 dormir 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 ruido 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 cohete cohete de de biblioteca camsado 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 paga 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 empezar 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 manzana 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 gordo 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 dormir 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 ruido 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 hermano 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 tambor 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 suave 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 será 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 dulce 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 disparo perder 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 arroz 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 bonita 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 ganar 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 hermano hermano Támbor. Támbor. Suave. Suave. Será. Será. Dulce. Disparo. Disparo. Perder. Perder. Arroz. Arroz. Bonita. Bonita. Ganar. Ganar. Cerrar. 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 Cosa. 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 Siempre. 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 Último. 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 Mayo. 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 desde 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 vacaciones 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 herir 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 comprar 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 diccionario 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 cerrar cerrar cosa 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 siempre 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 último último mayo mayo desde 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 vacaciones 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 herir herir y las poes las todas las Sala Presente 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 Pequeña 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 Falda 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 Autobús 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 Avión 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 Mercado 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 Lago 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 Sur 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 Hermoso 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 Sala Sala Presente Presente Pequeña Pequeña Falda Falda Autobús Autobús Avión Avión Mercado Mercado Lago Lago Sur Sur Hermoso Hermoso Hija 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 Cada 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Jardín 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 Joven 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 Correo 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 También Tam También 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 Parte Supere parte superior parte superior parte superior llave 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 hija hija cada cada compañera de clases compañera de clases ayuda ayuda jardín jardín joven joven correo 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 también también parte superior parte superior parte superior llave llave fin 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 año 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 giro 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 llegar 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 l apartamento 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 Apar outbreaks suéter cama hielo hielo bicicleta 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 fin fin año año giro giro llegar apartamento apartamento suéter ahí ahí cama cama hielo 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 bicicleta bicicleta nariz 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 encargarse encargarse de oscuro 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 techo techo todos 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 entrenar 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 junpan 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 noche 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 Limpiar. 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 Nariz. Nariz. Encargarse de... Encargarse de... Oscuro. Oscuro. Techo. Techo. Todos. Todos. Entrenar. Entrenar. Servicio. Servicio. Jumpan. Jumpan. Noche. Noche. Limpiar. 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 Siguiente. 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 Sucio. 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 Llenar. 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 Isla. 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 Permanecer. 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 Danza. 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 Movimiento. 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 Movimiento Sensación 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 Brillante 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 Lejos 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 Siguiente Siguiente Sucio Sucio Llenar Llenar Isla Isla Permanecer Permanecer Danza 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 Movimiento 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 Sensación 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 Brillante Brillante Lejos 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 Espejo 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 Ducha. 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 Cena. 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 Silla. 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 Yo. 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 Oficina. 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 Extraño. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. Delgado. 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 Multa. 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 Espejo. Espejo. Ducha. Ducha. Cena. Cena. Silla. Silla Yo Yo Oficina Oficina Extraño Extraño En punto En punto Delgado Delgado Multa Multa Labio 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Camión 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 Sueño 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 Debe 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 «SECO» «ESTA NOCHE» «ESTA NOCHE» «ANTES DE» «VASO» 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 «LABIO» «DOS VECES» «CAMIÓN» «CAMIÓN» «SUEÑO» «SUEÑO» «DEBE» «DEBE» «MANO» «MANO» «SECO» «SECO» «ESTA NOCHE» «ESTA NOCHE» «ANTES DE» «ANTES DE» «VASO» «VASO» «SOSTENER» 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 «OVEJA» 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 «Ellos» 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 « Ellos» «AZÚCAR» 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 «CAPTURA» Captura 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 Naranja 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 PIE 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 CALENTAR 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 LECHE 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 cero sostener sostener oveja oveja ellos azúcar azúcar captura captura naranja pie pie calentar calentar leche leche cero cero dar 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 enojado 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 caja 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 excelente 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 imagen 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 escribir 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 película 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 empujar 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 puede 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 tío 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 dar 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 enojado 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 caja 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 excelente excelente imagen imagen escribir 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 hay escrita enojado película chicos empujes Empujar. Puede. Puede. Tío. Tío. Clase. 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 Música. 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 Tipo. 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 Obtener. 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 Conjunto. 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 Oreja. 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 Sello. 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 Cepillo. 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 Uva Clase Música Tipo Obtener Conjunto Oreja Oreja Sello Sello Cepillo Cepillo Responder Responder Uva Uva Iglesia 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 Triste 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 Ropa 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 Fuego 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 Agujero 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 Jalar 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 Que 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 Patada 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 Bebe 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 Árbol 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 Iglesia Iglesia Triste Triste Ropa Ropa Fuego 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 Agujero 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 Jalar Jalar Te Aquivo Tienes 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 Palavos Tienes Tienes Te Tienes Árbol